La verdad que yo Rafael Inclán, Rafael Jiménez Inclán, soy un privilegiado, soy un privilegiado porque he vivido de hacer reír, pero para hacer reír no basta saber, querer y poder hacer reír. Se necesita una contraparte, una pared, otra gente, alguien que se ría con uno y ese reírse con uno es lo que a uno lo va alimentando a través de tantos años del esfuerzo y del trabajo. Entonces este reírse conmigo a través de tantos años, este reírse de mí, de mis personajes, de mis actuaciones es lo que nos ha unido en esta risa, en esta sonrisa, en esta carcajada que debe ser la vida. Yo creo que la vida debe convertirse desde un esbozo, una risa pequeña, una risita, hasta una sonrisa, una carcajada fuerte. ¿Esto cómo lo logramos? Siendo más humanos, siendo más nosotros, siendo mejores en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestra forma de ser y un poco faltarnos al respeto cada quien. Desgraciadamente la risa también está manipulada, desgraciadamente la risa también se le ha mal manejado, de niños nos castran, nos cohiben, nos amenazan que no hagamos esto, que no nos reamos así, no seas mamón chamaco, no seas así, no, no, no. Entonces lo que ha sucedido es que el niño se le ha castrado, el niño que se ríe, el niño que se ríe todo, el niño que le dice no mames chamaco, ese es el niño. No mamar es precisamente dejar de alimentarte del pecho de la madre y el dejar de alimentarte el pecho de la madre es perder calor, es perder calidez, es perder contacto con la piel que a uno lo ama. Después viene siendo, después viene la otra piel, la piel de la mujer, la piel de los hijos, la piel vieja de los padres que nos abandonan y la piel nuestra que nos acompaña toda la vida, que es nuestro forraje, que es nuestra piel, nuestro vestido corporal. Entonces no, hay que regresar, hay que regresar hay que ser niños, hay el niño libre, hay que ser un niño libre y reírse libremente sin dañar, sin perjudicar, sin mofarse, sin burlarse, sin satirizar demasiado, pero sin reírse. Empezar riéndose de uno mismo y después reírse de todo. Hay que levantarse con una sonrisa, no es nada fácil. Yo también como cómico, yo también trabajando como productor de risas, también sufro los embates, sufro las necesidades, sufro los problemas físicos, mentales, morales, económicos que tenemos todos los seres humanos. Somos tan iguales, lo único que nos hace cierta diferencia, que nos da ese tono de no ser parecidísimos, es lo que cada uno logra hacer con cada uno mismo. Entonces yo creo que, repito, al sufrir todo lo que humanamente me acerca a todos nosotros, a lo que somos iguales, es esa, más que virtud, esa condición mía propia de siempre ir para adelante y divertirme y tratar de sonreír, de despertarse con una sonrisa, de darle una sonrisa a su pareja, a sus hijos, al vecino, a la gente, a la gente en general. Y yo creo que, no riéndose, yo creo que teniendo una disposición de divertimento, de felicidad, podremos lograr ser más felices, siendo cómicos o no siendo cómicos. Todos somos seres humanos que nacemos y tenemos la habilidad, la intuición y la necesidad de ser agradables y divertidos. Y esto lleva al amor, lleva a la felicidad, lleva a la tranquilidad. Y hay muchas frases, hay frases ricas, preciosas. Hay una frase que a mí siempre se me quedó y que me gusta, que dice, hay que vivir cada momento de la vida porque cada minuto que pasa es demasiado tarde. O sea, hay que aprovechar gota a gota esta vida, hay que reírnos y hay que ser más que nada honestos, derechos, auténticos con nosotros mismos. Si no somos así, no hay carrera, no hay dinero, no hay posición que valga y que puedas gozar. Eso es lo que yo pienso. Y gracias por llamarme. Y ya nos seguimos viendo y habrá otros canales para que en vez de este mensaje medio serio, medio cotorro, medio tragicómico, nos divirtamos, oigamos chistes, babosadas, tonterías, pendejadas por medio de estas líneas que son por ustedes. Muchas gracias. Más que paisanos, hermanos, más que hermanos, humanos, hermandados, por el mismo idioma. Chao. Chao.